En esa ocasión que te contaba que las invitó a su camarote, una vez que estaban ahí, en cierto momento John Connery les propone realizar un trío sexual. Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Sabéis que esto se llama Anécdotas de Rock, un espacio dedicado precisamente a las anécdotas, a las curiosidades, a las historias de los grupos de rock o a los cantantes solistas, por supuesto. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak y ya mismo vamos con la primera de las anécdotas de hoy. La historia de Yes, la vieja banda inglesa, a ella estamos haciendo referencia, está llena de encuentros y desencuentros, reuniones y separaciones. Allá por mitad de los años 80, Yes había tenido un resurgimiento cuando muchos habían anticipado que una banda como Yes, dedicada precisamente a rock sinfónico, no sobreviviría a los años 70. Pero fue que la incorporación de un guitarrista que se llamaba Trevor Rubin, un guitarrista sudafricano, le había dado a la banda un sonido más moderno y lo había adaptado a los nuevos gustos de los fans de la banda, pero ya adaptado a la década del 80. Así se obtuvieron éxitos tales como el famoso disco 9125, o la recordada presentación de Yes en el Rock in Rio del año precisamente 85, o posteriormente en el mes de febrero, cuando se presentaron de ese mismo año, cuando se presentaron en el estadio de Bélez Arfiel, precisamente en nuestro país, en Argentina. Pero, pese a este éxito aparente que había tenido el grupo, no todo estaba bien dentro del mismo. La presencia de Trevor Rubin empezó a ser muy fuerte, a punto tal que John Anderson, la principal figura y el cantante del grupo, lo dejó hacer a gusto, y Anderson solo se dedicaba a cantar lo que le decían que cantara, casi como si fuera un músico de sesión, mientras que era Trevor Rubin componía el que hacía los arreglos, el que se ocupaba de prácticamente todo lo que era el componente artístico y creativo del grupo. De esta manera, Anderson estaba muy descontento, con el nuevo sonido más moderno y comercial que se pretendía para la banda, en cierto momento se apartó del proyecto. Y es así que en el año 1989, John Anderson decide volver a reunirse con antiguos ex compañeros de Yes, recluta de esta manera a Bill Brafford, quien había sido baterista del grupo en sus primeras épocas, y quien venía a trabajar con el grupo King Crimson, a Rick Wakeman por supuesto, tecladista histórico de Yes, al guitarrista Steve Howe, también integrante del grupo, para conformar un grupo que por sus siglas se denominó ABWH, A de Anderson, B de Brafford, W de Wakeman y H de Howe. Volviendo a formar un Yes, un nuevo Yes si se quiere, con un retorno a lo que era el sonido más sinfónico de los 70, y sacaron algún disco reencontrándose con los viejos fans de la banda de esa manera. Pero había un detalle, no podían usar el nombre de Yes porque legalmente este le pertenecía a Chris Squire, el bajista del grupo y uno de los fundadores del mismo. Por lo tanto se da esta situación, para comienzos del año 1990, en la práctica había dos Yes, uno en el que te mencionábamos recién, el ABWH, y el otro, el resto de los integrantes del grupo que estaban en Los Ángeles, que eran Trevor Rabin, Chris Squire, Alan White, el baterista actual del grupo Yes, Tony Kay, quien había sido un antiguo tecladista del mismo, y un tal Billy Sherwood, que era un guitarrista. Cada grupo estaba por su lado preparando sus trabajos, y los perjudicados por supuesto eran los fans quienes en medio de tanto ego y mezquindad no entendían nada de nada. Para complicar un poco más la cosa, estos dos grupos en cierto momento se reúnen formando lo que es un Mega Yes, pero eso ya es otra historia. La conocida cantante Carly Simon, a ella va referida esta anécdota, a principios de los años 60, junto con su hermana Lucy, formaban un dúo que precisamente llamaba The Simon Sisters. Muchos realmente no se gastaron con el nombre del grupo. Y este grupo llegó a grabar dos long plays, uno en el cual tocaba música folk, y otro con canciones para niños, pero sin tener demasiado éxito, en aquello estamos hablando de mitad de los años 60, por supuesto. En cierto momento, allá por el año 1965, las hermanas de Simon contaban Carly con 20 años, y su hermana Lucy, un poquito mayor, tenía 22. Hicieron un viaje que iba en barco desde Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York. En ese viaje coincidieron, ni más ni menos que con el famoso, por aquel entonces, actor inglés John Connery, actor escocés en realidad, John Connery, quien era el que por aquel entonces interpretaba al famoso agente británico 007 James Bond, en las películas que por aquel entonces tenían tanto éxito y tanta trascendencia. La cuestión es que las hermanas Simon se pusieron a conversar con John Connery, a tomar unas copas con él, y Carly recuerda, esto está reflejado en una biografía que escribiera ella misma, que se llamaba Boys in the Trees, donde cuenta que este actor, John Connery, que por aquel entonces tenía 35 años y ya estaba casado, las invitó en cierto momento a su camarote, mañana en la noche pueden venir a mi camarote a tomar algo y seguimos charlando. Nos le contó un montón de anécdotas de su vida como actor de cine, y además contándole experiencias que tuviera él mismo con el LSD, tan en boga en aquellos entonces dentro del mundo del cine, dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la música. En esa ocasión, que te contaba que las invitó a su camarote, una vez que estaban ahí, en cierto momento, John Connery les propone realizar un trío sexual, así, de una, lo que los franceses le dicen una homenage à toi. Ante eso, las hermanas se quedaron calladas, dijeron que no, que no tenían intención de participar de una cosa de ese tipo, se negaron y se retiraron a su habitación. Pero la cosa no terminó ahí, porque resulta ser que a la noche siguiente, Carly Simon, de repente se despertó y vio que en su camarote estaba sola, su hermana no estaba. ¿Y qué habrá pasado? Hasta que a eso de las 6 de la mañana, la hermana vuelve y le pregunta, ¿Dónde estuviste? Y estuve en el camarote de John Connery. ¡Buah! Ante lo que fue considerado por Carly Simon como una traición por parte de su hermana, fue que se rompió la unión musical entre ambas, y bueno, una vez que llegaron a Nueva York, cada una siguió su carrera por separado. O sea que John Connery, sin querer, en cierta medida, podemos decir que fue el impulsor de la carrera como solista, de la famosa carrera como solista, que tuviera posteriormente Carly Simon, ya a partir de los años 70. Señoras y señores, como le decimos siempre, esto es Anecdotas de Rock. Mi nombre es Rubac, y nos reencontramos, por supuesto, en el próximo programa. ¡Gracias!